¡Para la matadora! ¡Échale, échale, échale! ¡Para Octavio, cariño! ¡Báilale, báilale! ¡Para todos mis amigos, para los del campo! ¡Para la matadora de Javier! ¡Javi! ¡Y fuera! ¡Para la matadora de Javier! ¡Javi! 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 ¡Javi Música Esta noche es pa'l vos y toda la raza, dice Música Esta noche es pa'l chorrito Es el loco El famosísimo Carlitos Ese Ese chato Echale Venga pa'l perico Y toda la barra de Ataño Toda la raza Loca, 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 loca Y es parte de su carnal Este boxeador Esta noche para la familia Ortega Martínez Venga Y toda la dinastía Seguimos Arna Martínez De la noche Lucía Martínez Y vean Música Música ¡Echale, échale, échale! Esta noche es al bote Para el compa, sonido fascinador ¡Ven compa! Bueno, mamas y caballeros, aquí dijo el Temita Seguimos adelante Arma Latino Esta noche, Arma Latino tocando aquí en casa En casa Arma Latino Ahora sí, vámonos a bailar este corridazo